hola mis queridos estudiantes soy la silla román y estoy aquí para ayudarlos hoy en aprender cómo es que vamos a representar gráficamente las desigualdades bueno no es complicado para nada primero vamos a empezar con el símbolo de menor que y acuérdense que menor en inglés es less than less than empieza con la letra l entonces podemos formar la letra l y la apretamos vamos a empezar a aplastar paramos ahí eso significa less than menor que bien entonces este símbolo menor que se representa en una gráfica con un círculo entonces si yo te digo a ti que un número un número misterioso el variable m m un número es menos que dos como lo voy a representar ese número misterioso en una línea numérica bueno m es menos que dos voy directamente el 2 positivo y voy a poner un círculo por arriba del 2 entonces está indicando que ahí es es el número y el número tiene que ser un número menos que el 2 si es menos menos valor entonces quiere decir que vamos a hacer la división del 1 el 0 los números negativos porque tiene que ser menos una peor situación voy a empezar a dibujar una flecha hacia la izquierda cuando termino la flecha ese símbolo de menos que lo tengo que dibujar y ahí va entonces estoy segura que lo he hecho bien continuo mayor que el símbolo mayor que es lo opuesto de menor que entonces si te digo x es mayor que negativo 1 un número un número misterioso es mayor que negativo 1 voy a cerrar el negativo 1 un círculo arriba bien y voy a ir hacia la mano derecha donde están los números más que tienen más valor que el negativo 1 si debo un dólar una vez situaciones no deber nada o tener un dólar o dos dólares o tres dólares entonces sigo hacia la derecha la respuesta x puede ser cualquiera de estos números que están en la gráfica seguimos aquí se complica la cosa un poquito más no tan complicada menos que o igual a como representó eso bueno menos que lo represente con un círculo y la flecha va hacia la izquierda verdad bueno o igual a otro paso menos que o igual a son dos pasos entonces si me acuerdo de esta manera que te digo y y es menos que o igual a negativo 3 voy al negativo 3 dibujo al círculo arriba del negativo 3 pero esta vez aparte de decir que es menos que voy a poner igual a voy a asombrarlo para presentar o igual a menos que círculo o igual a círculo o igual a sombrarlo y la flecha tiene que ir hacia la izquierda porque son todos los números que tienen menos valor menos que tienen menos valor voy a hacer la izquierda sería el negativo 4 o el negativo 5 o el negativo 6 seguimos último ejemplo mayor que o igual a mayor que o igual a mayor que o igual a m es mayor que o igual a positivo 1 voy a el positivo 1 lo encierro para demostrar que es mayor que o igual a segundo paso tengo que asombrar que también estoy incluyendo ese número mayor que o igual a mayor que quiere decir que tienen los números que tienen más valor que el 1 entonces voy hacia el positivo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 él me podría hacer cualquiera de sus números hacia la derecha y dense cuenta que la flechita se abre de la misma forma que se está abriendo a mayor que ok todos esos números pueden posiblemente ser la letra m bueno chicos y chicas suerte cualquiera preguntas me mandan un comentario o me preguntan por teams gracias 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 gracias